Veniendo a los baños cachorros del carpe Y su futura esposa Marialita Marialita, Marialita, soy el guiado de Dios Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Ese tema me ha dejado para tela En un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone yo por favor se lo pido Me perdame y yo viviré a repente Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Y siento que nuestro amor ha dejado Dile que me perdone yo por favor se lo pido Así se llama Manolo Yo viviré arrepentido Allá Allá Lole, lole, lole Es el pelón Yo viviré arrepentido Pura roca loca Lo viviré arrepentido Lolaí, 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 no viviría arrepentido Lolaí, lolaí, ahora suelta la guitarra Ahí va para Gaby de Culturas Esa guitarra para mi valedor el fin El peñayo para el alma Mix Petroferia La Compa Ahí va para el Cedina Allí en el canal de Barrientos Las de Pasta Cuenta y palomita, veis, dile que yo Richard TV Dile que ni un momento la borro de mi memoria Toda la fleximanía Dile que me perdone Videos solideros La fleximanía De nombre 1 de Youtube Mix Petroferia Uno tiene la culpa de mi fatal desventura ¿Qué? Y el arrepentimiento que no es Dile que me perdone yo Los chicos seguidos Dile que eternamente yo viviré sentido Esa es Patillas Ajo en el pelón El pechujas San Benito Marí Y es Pedro Feria Lola y Lola y Lola y Lola Con viviré arrepentido Lola y Lola y Lola y Lola Esa es la pasión que baila el Cholo Y Mariana Vuela mi palomita Dile que ni un momento la borro de mi memoria Virgencita de Guadalupe Virgencita de Tepeyac Bendice a Pedro Bernardo Desde la Conca Dile que eternamente Lo mejor de la ciudad Lola y Lola Lola y Lola Lola y 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 Lola Todos los pollos Van a desventura Ese güiro Y el arrepentimiento Que no es Ya viene ese chamarra del güiro Dile que me perdone Yo por favor te lo pido Dile que eternamente Ese tema lo vio de hacer discos Benji allá en Tepito Puro Peñón de los Baños Lola y Lola y Lola Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura Y el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado Echales amor Dile que me perdone El tirso El panso El nargo El flutarco El nargo Si me me arrepentí Si me me pago Si me me pago No, no le puedo decir así Si me me pago Si me me pago Si me me pago Si me me pago Lola y Lola Lola y Lola Toda la 425 Mimis Pedro Perea ¿Cómo dice? Para Miguel Quigada Y su esposa Familia Quigada Pérez Palomita Valle de Charco Chicos de Yur Dile que en un momento La borro de mi memoria ¿Qué? Dile que me perdone Yo por favor se lo pido ¿Cómo se llama? Dile que eternamente Yo viviría arrepentido Felicidades a la organización Cheroni Rocanrol De parte de sonido Ecos Y el arrepentimiento Que no es La conga Dile que eternamente Yo por favor se lo pido Dile que eternamente Yo viviría arrepentido Vince Pedro Perea, la compra ¿Se acuerda compadre Kiss? A mi palomita va y dile que ¿Se acuerda compadre Kiss? Dile que yo De mi memoria Dile que me perdone yo por favor se lo pido Sabroso Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido No le no la hay Todos los bondones Arrepentidos Juro venado Cachorro cercante Yo viviría arrepentido Ahora si le voy a vender el compacto No la hay No viviría arrepentido Yo viviría arrepentido Yo viviría arrepentido Yo viviría arrepentido Yo viviría arrepentido Hoy nos acompañan las chicas dulces Yo viviría arrepentido Mix Pedro Perea, la cunga Jóvenes Tenemos todo listo Todo preparado Para irnos con el pez secado en este programa ¡Felicidades enhorabuena carritos! ¡Felicidades a la organización Cherochi! ¡Muchos años más! ¡Muchos éxitos! ¡Mucha salud! ¡Y mucho dinero! Vámonos hasta el otro lado En este programa ¡En buenas manos! ¡Nos dejamos a ustedes! Cherochi Rock and Roll ¡Amero! ¡Gol, Cheeểnì! ¡Muchos años más!